Música Bueno Víctor, buenas tardes Buenas tardes Tenemos un partido interesante el próximo fin de semana en Zaragoza Un partido a domicilio de los Maños Y después de lo que vimos el pasado fin de semana contra el Barça ¿Cómo lo planteas primero? Hombre, yo creo que el partido de Barça había dos alicientes muy importantes Que era la afición, el propio Barça Que ya por sí solo los jugadores se motivan Entonces yo creo que fue uno de los alicientes Fue tener esta afición aquí, que fue impresionante Y de acuerdo a que los jugadores se automotivan solo para jugar contra el Barça Creo que hicimos un buen partido Estuvimos jugando con ellos de tú a tú Y nos faltó un poquito la suerte del campeón como mínimo para empatar Y eso no se dio He oído que comentas que la táctica quizá falló en algún momento y tal ¿Qué es lo que hubieras corregido en el partido? Yo creo que cuando tú estás en la banqueta y ves un partido Te parece una cosa Después el lunes ves el vídeo y te sabe a otra Entonces yo creo que tuvimos muchos errores Sobre todo dejamos el centro muy abierto Y ellos nos crearon mucho peligro por el centro Y aunque intentamos rectificar en el vestuario Algunas cosas La voluntad que pusieron los jugadores Las ganas, el esfuerzo Pues contrarrestó estos pequeños fallos que tuvimos Y justamente el gol de ellos Del 3-2 Sale justamente por una jugada en el centro Entonces es una cuestión de rectificar ahí En este momento En el vestuario intentas Pero luego hay que trabajar en pista más La defensa Cerrar más el centro Nosotros teóricamente ellos Saben que el centro de la pista tiene que estar cerrado Preferimos que los jugadores se vayan por banda Que por el centro Que en el centro tienen más facilidad para meter gol En banda están más escuerados Pero bueno Dentro de todo yo creo que En el aspecto de De voluntad De ganas De lucha Los jugadores lo pusieron Y a veces un partido Tácticamente lo puedes jugar mal Y ganarlo Simplemente por la calidad de tus jugadores O porque el esfuerzo que hacen es tremendo Sobre todo en el sistema defensivo Y machacan en el contraataque Entonces yo creo que nosotros Pues También tuvimos una charla Antes del partido De hacer un juego más directo Para que el Barça no tomara tanto el balón Creo que Esteban Lo consiguió Con su saque de mano rápido Incluso un gol anulado Que yo creo que el árbitro se precipitó Es de un saque de Esteban a Thiago Que el portero de ellos sale Hace la falta El árbitro no deja la ventaja Johnny mete el gol Anula el gol Entonces ahí sería el 2-1 Y yo creo que nos hubiera ayudado un poquito Pero nosotros sabíamos Que era complicado ganar el Barça Pero estamos muy contentos Yo sobre todo Del grupo De la actitud De las ganas De la voluntad que pusieron Si eso te quería comentar Que Vosotros veníais de empatar en Galicia Ellos venían de meterles Una goleada a domicilio Y luego Os encontráis con ellos aquí Que nada más empezar el encuentro Os marcan un gol Motivación Muchísima motivación Muchísimas ganas Y de todo Eso tiene que estar muy bien Muy bien trabajado De antemano Sí Yo creo que Los partidos Siempre reitero mucho En las ruedas de prensa Se van a decidir al final A no ser que te metan una goleada Y a la primera parte Se vaya a un equipo 5-0 Es complicado Pero aún así Tendrás la oportunidad De girar el partido El problema es que Que justamente En el sentido ese De que tú estás ahí trabajando Y tienes que decirle a los jugadores Vamos Porque no pasa nada Es el minuto uno Yo creo que Al final del partido Yo les dije Muy bien Luchamos hasta el final Es lo que quería yo Porque la charla principal Fue Tenemos que mantener Este marcador ajustado Hasta el final Para tener opciones Contra el Barça Y se consiguió Se consiguió Apenas de unos minutos Para el final Es cuando vino el preso Pero hubo conexión La afición Hizo conexión con el equipo El equipo funcionó Bajo ese ánimo Del público Y ahora ¿Cómo vemos el partido El próximo partido? Bueno El próximo partido De Zaragoza Es un partido difícil Todos los partidos Que juguemos fuera de casa Serán muy complicados Zaragoza tiene una gran plantilla Es uno de los equipos Que está puesto para jugar Entrar entre los ocho Del playoff Nosotros hicimos Un partido amistoso En pretemporada Hacen una defensa sonal En media pista Ahí arriba Y este tipo de defensa Es incómoda Porque si te aprietan bien Te roban muchos balones Es un equipo Que también circula Mucho el balón No es tan directo Es un equipo Que elabora mucho Para buscar mucha paralela Mucha diagonal Mucha dualidad en banda Entonces tenemos que estar Muy atentos Porque juegan mucho De memoria Han fichado A dos jugadores Uno con mucha experiencia Que es Joan Y el otro es Bebeto Un jugador de Brasil Incluso que lo quería Haber fichado yo Aquí para Para El Ríos No pudo ser Y al final Este jugador Se vino A Zaragoza Entonces Yo creo que tiene Una plantilla muy compensada Será un partido muy difícil Pero yo creo que Si jugamos con la voluntad Que jugamos contra Manacor Aquí Que ganamos Y con el Barça Pues Creo que podemos Empatar o ganar el partido Una derrota Pues Nos daría venir aquí A jugar contra El Benicarlo Muy presionados Pero nosotros vamos Con la intención De buscar los tres puntos Creo que tenemos equipo Para eso Y la gente está trabajando Hay un poco de rivalidad También Hay algunos jugadores Ex Zaragoza Aquí En el caso de Carlos Corvo En el caso de Molina Que seguramente Tendrán muchas ganas De este partido Y yo espero Que nos salga Un buen partido Y que Más a más Hay la televisión Eso también Es Es marca TV Marca TV Pues Transmite muy bien Los partidos Entonces yo creo que Eso va a motivar También los jugadores Nos consta que va a haber Bastantes riveros Que se van a desplazar A Zaragoza Para verlo Pero A la vuelta Al cabo de 15 días ¿Qué mensaje? Porque ha creado Mucha expectación De un partido La trayectoria Que lleva hasta ahora Dentro de 15 días Nos vamos a volver A ver aquí Por último Y para acabar Mándanos un mensaje A la afición Hombre Que la afición Siga siendo Uno más De nosotros Y que nos ayuden Los partidos Aquí Y si se desplazan Allí Que ayuden También Y que Tenemos que Tener los dos pies En el suelo Somos un equipo Recién ascendido Y lo que vamos a Sentar Es mucha lucha Vamos a intentar De todo Para sentar Este proyecto En primera Y que va a haber Momentos malos Después tenemos Una secuencia De partidos Aquí en casa Muy complicados Entonces yo creo Que Aquí en casa Tenemos que Intentar ganar Todos los partidos Que Que sea posible Y fuera Intentar jugar bien Y dar buena imagen Y sobre todo Puntuar También En algún sitio Muchas gracias Gracias a vos Gracias Gracias